Hey tú, si te suscribes y activas la campanita de notificaciones en menos de 5 segundos, no ganarás nada, pero harás que la cifra del 80% que ve mi contenido y no se suscribe al canal, baje. Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox, y el día de hoy estamos acá en Piggy, para hablarles un video que prometí traer si llegábamos a la meta de 60 likes, y pues en menos de 15 horas superamos los 60 likes, y por eso les traigo este video. Ya sé que este video al ser algo especial lo iba a traer más temprano pero, hubo dos inconvenientes, uno de ellos era que estaba organizando el epic battles, en el cual estaba haciendo la imagen que ven en pantalla, y me demoré casi 3 horas en hacer solo esa imagen, pero bueno el siguiente inconveniente fue, que el filmora me borró todo lo que tenía para editar los videos, y ahora tengo que buscarlos de nuevo, O sea buscarlos en mi PC porque todo lo tengo descargado, sino que el problema es que la mayoría está descargado de 2019 o de principios de 2020, y se me hace re difícil buscarlo, pero bueno, sin enrollarlos más, comencemos. Y bueno, veo que te quedaste sin internet, ¿quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este video, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Roblox cuando llegue tu internet. Y bueno, y si, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Roblox en Quantum Shop, en esta página vas a poder comprar tus Roblox de manera segura y económica, pero bueno, si es que no sabes como comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice como comprar, y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú, pronto se irán expandiendo en más países, así que si es que llegó tu internet y el video ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el video. Y bueno gente, todo esto que diré en este video no lo hice yo ni lo cree yo, lo creo el usuario llamado BoyRebelX, cuando hacia el video de ayer de Piggy 2 confirmado, me tope con este comentario peculiar y dije, pondré su historia en este video, pero bueno si quieren ir a ver el comentario original, lo podrán encontrar en el video de Minitone del trailer de Piggy, y también dejaré el canal del dueño en la descripción. Bueno la historia comienza diciendo, si hice Piggy 2. Capítulo 1. Puesto avanzado destruido el jugador, Cixi, Pongi y George miran detrás de ellos para ver que el puesto avanzado ha sido destruido. La misteriosa figura del conejo en el puesto avanzado original es Abuelo Conejo, y él te ayuda en tu viaje. El torcher se quita la máscara de gas para revelar que no está infectado, y la razón por la que te estaba persiguiendo fue porque pensó que estabas infectado. Luego, el equipo procede a ir al hospital para encontrar una cura. Capítulo 2. Río. Un río está bloqueando el camino, con un puente roto. El equipo necesita encontrar 5 tablones de madera para pasar. Tienen que zambullirse dentro del agua para obtener una llave, pero Mousy está en el agua. La nueva mecánica en este mapa son las cañas de pescar, necesarias para obtener peces y llaves. El jugador puede darle el pescado a Mousy para distraerla durante 20 segundos, o al Abuelo Conejo para aturdir a Mousy. Capítulo 3. Snowy Woods. Mientras el equipo continúa, un fuerte viento de invierno comienza a soplar. Terminan en el bosque, con Daisy persiguiéndolos. El jugador puede darle manzanas a Torcher, quien derretirá el hielo necesario para obtener llaves y más peces. Zizi y Pondy no hacen nada en este mapa. Al escapar, el jugador descubre que este era el bosque y luego tiene una mini batalla de jefe con Frost Doggy. George procede a encerrarlo en una cabaña y toma su violette. El equipo continúa avanzando. Capítulo 4. Instalación en el hospital está cerrado, por lo que el equipo decide trabajar en la instalación. Pondy luego dice bueno, aquí está. Justo lo que hemos estado buscando. La instalación está ocupada por el ex investigador Tigri. Zizi y Pondy combinan pociones verdes y moradas y se logran a Tigri. Parece que se está debilitando, por lo que toman la nueva cura y huyen. Capítulo 5. Alcantarilla el equipo busca pistas en la alcantarilla. Encuentran varias notas. También encontraron una puerta tapiada, por lo que encuentran elementos para pasarla. Para sorpresa del jugador y del abuelo conejo, Pondy está esperando detrás de la puerta. Tienen otra pelea de mini jefes con Pondy, y logran correr y darle la cura antes de que pueda hacer otra cosa. Capítulo 6. Bunker Torcher lleva al equipo al puesto avanzado destruido. Afirma que su búnker está allí, por lo que necesitan encontrar una manera de entrar. Una vez que entran, tienen que encontrar y desbloquear la sala de pánico de su búnker secreto. Cuando lo desbloquean y lo vuelven a bloquear, escuchan golpes afuera. George piensa que es uno de los infectados, por lo que se quedan en el búnker. Capítulo 7. Recuerdos. El equipo está desesperado por comida, por lo que se dirigen fuera del búnker. Vuelven a Snowy Woods para tratar de curar a Dobby. No logran curarlo, pero sorprendentemente, Bunker entra y le da a Doggy la cura. Doggy se debilita, y luego su ojo rojo parparea un poco, luego se vuelve normal. Pregunta que pasó, y Fitzy, Pongy y George le cuentan. El jugador se vuelve loco cuando Doggy se cura, y luego cae de rodillas. Luego revive recuerdos de House, Estatión, Gallery y Forest. Cuando los demás consiguen que el jugador salga de él, se alegra. Luego, el equipo promete encontrar a la señora P, porque puede ayudarlos a detener la infección. Capítulo 8. Circo de pesadilla. El equipo se dirige al lugar seguro para tomar un descanso. Pongy tiene una pesadilla del carnaval, y al final de su sueño, termina siendo infectado por Doxy. Las hermanas de Fitzy denuncian a Fitzy que el lugar seguro está bajo ataque. Eji logró entrar e infectó a Jirafi. Corren fuera del lugar seguro, pero para su sorpresa, no están en la ciudad. Ahora están en el carnaval. Clowny distorsionado los persigue. Cuando finalmente escapan, Foxy apuñala a Pongy y lo infecta. Capítulo 9. Apartamento Pongy se da vuelta y persigue al equipo. Corren, pero todo lo que ven es el carnaval. Eji tiene un atuendo de payaso, y sus amigos están enjaulados. El jugador se despierta y Fitzy le dice que se desmayó por correr al lugar seguro. George afirma que el lugar seguro no está bajo ataque, y el jugador está aliviado. Sin embargo, Pongy no es muy entusiasta. Él dice que el lugar seguro está a punto de ser atacado. El lugar seguro se destruye y Fitzy, sus hermanas, Pongy, el jugador, el abuelo conejo, Torcher, George, Doggy y Bunu y se quedan sin ella. La abuela infecta a Mimi, que los persigue. Deciden esconderse en un departamento cerca del lugar seguro, por lo que deben ingresar. Capítulo 10. Prisión. Después de tres semanas, el equipo logró curar a dos personas más. Foxy y Grandmoter. Foxy fue especialmente útil, debido a su movimiento ágil y rápido. También era el mejor amigo de Dobby. Desafortunadamente, Pongy vino y los puso a todos en prisión, excepto Doggy, Bunby y Foxy, el jugador juega como Foxy. Bunby ayuda a desbloquear la celda, y Doggy intenta aturdir a Pongy. Al final, Pongy está curado. Pongy dice que no vendrá con ellos, porque quiere que Doggy lo ayude a proteger la estación de policía. Doggy está de acuerdo. El equipo luego sigue a la señora P sin Doggy. Capítulo 11. Fábrica. El equipo trata de encontrar a la señora P en la fábrica, pero antes de eso, tienen que superar el resto. La señora P está en lo alto, en el quinto piso, y Shepi y Pandi están vigilando. Cuando el equipo finalmente llega al piso superior y abre la puerta, la señora P está allí con los ojos rojos, lista para salir. Bunby dice cuidado, se ve dura cuando la señora P se acerca. Parece que no tiene armas, hasta que saca dos cañones y un control remoto con un botón rojo. La señora P presiona el botón rojo, atrapando a todo el equipo en un campo de fuerza. Foxy logró salir. El abuelo conejo le suplicó a Foxy que los ayudara, pero no lo hizo. Foxy ha traicionado al equipo. Capítulo 12. La cura. El equipo usa sus armas para tratar de salir del campo de fuerza. Una vez que finalmente lo hacen, se enfrentan a la señora P en otra gran sala de la fábrica. La señora P pone una sonrisa malvada, luego presiona un botón en el cañón. El cañón suena con una voz robótica. La fábrica explotará en 10 minutos. Zizi se da cuenta de que Dekure está de vuelta en la estación de policía con Doggy, por lo que deben hacer una nueva cura. Obtienen las pociones verdes y moradas, y hacen una cura. Una vez que se lo dan a la señora P, ella grita y golpea su cabeza con los puños. Ella se sacude incontrolablemente y luego se derrumba. Ella grita tres palabras. Cariño, estoy aquí. El cañón emite un pitido 5, 4, 3, George dice salgamos de este lugar. Pero luego Doggy regresa con Poli y dice toma, toma esto. Doggy te tira una soga. Capítulo de bonificación. El funeral, el funeral del señor P fue una semana después. Aunque trató de matarlos a todos, el equipo estaba feliz de poder asistir a su funeral. Todos los personajes salen, no infectados, y George está rodeado de madre, padre y Penny. La canción ángel suena, y el fantasma del señor P mira hacia abajo desde una nube. Una lágrima cae por su mejilla, y luego se desvanece. Bungie está llorando y Doggy está sentada a su lado, rodeándola con el brazo y ofreciéndole un pañuelo. Poli y la otra policía se paran, polisqueando, todo el ejército, incluido Torcher, lo saludan, y Zizi, Pongie y el jugador llegan en último lugar. Pongie dice esa fue toda una aventura, nombre de usuario. Luego aparece un texto en la pantalla que dice The End. Pero bueno gente, esa ha sido toda la historia de ese comentario contada en un vídeo, no se que opinen sobre esa teoría le podríamos llamar ya que no es nada confirmado de que sea verdad lo que pasara en este nuevo Piggy o continuación de Piggy. Esto queda a criterio de ustedes, yo dejaré el vídeo por aquí porque es todo lo que iba a mostrar en este vídeo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!